Se ha dado inicio a las obras para la construcción de un coliseo en la vereda Los Laureles del corregimiento El Centro. Este proyecto cuenta con una inversión de 4.900 millones de pesos. Contempla intervenir un área de 1.400 metros cuadrados donde se construirá una polideportiva cubierta adaptada para la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Contará con una capacidad para 267 espectadores. El ingeniero residente Sebastián Vallejo detalló los avances de los trabajos, destacando las labores de desmonte y demolición que se han llevado a cabo hasta el momento. Además, reveló que se espera que la próxima semana comience la cimentación con vigas y columnas, marcando así el inicio de la construcción de la estructura. Iniciamos con actividades de demolición, desmonte de postes, desmonte de estructura metálica, desmonte también de la gradería existente. Demolimos, como se pueden dar cuenta, toda la placa que venía, el contorno y los andenes. Se hizo también la poda de los árboles que estaban incluidos dentro del PMA. Se desmantelaron también los postes y la red de baja tensión. Y en estos momentos estamos en la zona de replanteo, localización de estructuras de cimentación y estamos próximos a realizar excavación esta semana. Para la próxima semana fundir la cimentación, lo que son zapatas, vigas de cimentación, contrapesos y columnas. El Coliseo contará con modernas instalaciones que incluirán camerinos, baños con ducha para hombres y mujeres, las cuales estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Asimismo, en su parte exterior se dispondrá de un parqueadero destinado para vehículos y motocicletas. El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Porras, expresó en una entrevista su entusiasmo por la oportunidad que tendrán los habitantes de realizar encuentros deportivos sin temor a las inclemencias del clima y la inseguridad. Muchas de las actividades que nosotros como comunidad logramos hacer, como el día, festejar el día de la madre o el día del niño, se hacían sobre todo en el horario de noche y corría el riesgo de que de pronto lloviera o se presentara cualquier eventualidad con respecto al medio ambiente y no se podía realizar la labor. Ya con un coliseo, con cubierta, pues a nosotros como comunidad nos queda más fácil realizar cualquier eventualidad y esto, a pesar de eso, va a impactar no solo a la vereda Los Laboreles, sino a las veredas cercanas. Por su parte, Milcia Descarreño, habitante de la zona, manifestó su satisfacción ante el inicio de las obras. Señaló que durante varias administraciones se había hablado del proyecto, pero ahora finalmente se presentan con documentos en mano que confirman el inicio de esta importante obra para la comunidad. Hasta ahora que estamos viendo un documento que están arrojando de que va a empezar la obra en tales días. Felicitar a la primera autoridad que vino y nos demostró de pronto para esencial el documento que dijo ahí que íbamos a iniciar el coliseo en estos días. Bueno, va a beneficiar lo primero el deporte. Con la construcción de este coliseo en la vereda Los Laboreles, Barranca Bermeja promete dar un paso más hacia el desarrollo integral, brindando espacios deportivos de calidad, tanto en área urbana como en el sector rural.